También tenemos nueva expectativa con el ministro del interior, sobre el ministerio del interior. Aparece, Yoreli, otra especulación. A ver. Interesante. Pues, podría ser un particular enroque, o por lo menos, coger a un funcionario que está en un cargo y pasarlo al ministerio del interior. Le estoy hablando del actual director nacional de planeación, Alexander López. Toda vez que él tiene una capacidad política interesante, tiene unos vínculos y unos canales que ya dejó abiertos con el Departamento Nacional de Planeación para mirar hacia futuro lo que allí puede ocurrir y así también generar un puente. ¿Cómo le va Alexander con las conexiones en el Congreso? Bueno, estuvo en el Congreso, pero... Muy bien, muy bien. Él es de allá. Él es hombre de Congreso, Yoreli. Él es de allá. Sí, claro. Él está equivocado, es en planeación. Por eso... Y yo creo que le caminaría a la Constitución. Pero, y hoy está más poderoso que nunca en el Departamento Nacional de Planeación. Es el nombre de la ejecución. Es el nombre que nos están diciendo, Lucas. Sí, es el nombre que nos están diciendo, Lucas. Sí, es el nombre que nos están diciendo. Sí, es el nombre que nos están diciendo. Se lo compro. Se lo compro. Y si quieren también... Gracias, Lucas. También den nombres para vivienda. Les acepto todo lo que quieran, porque ahí termina ya el ajuste en el Ministerio. No, no, no. No, 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 no. Entonces quedamos con el vacante en planeación, ¿no? Tómeme, tómeme de la mano. Tómeme de la mano, míreme a los ojos. Suelte. Respire, inhale. Exhalen. No, no, no. A ver cambio en el Ministerio de Educación. Parte del amor también es soltar, Julio. Pero, mire, Julio, hagamos el trueque siguiente. No miremos hacia Educación y si pásale a Alexander López, queda una vacante en planeación nacional que alguien podría llegar a ocupar. No, Pablo, no lo ilusione. No. Pero, ¿por qué no la deja? Déjeme, déjela donde está. Una semilla de esperanza. No lo ilusione. No lo ilusione. Eso no va a pasar. Déjeme a la doctora Aurora donde está. Déjela ahí quieta. Pero es que ya se acabaron los anuncios. No, no se falta lo de vivienda. Y el de interior, ¿quién es? Y minas. Y no más. Minas también. Planeación. Y minas. Oiga, es que tampoco se puede acabar el gobierno, ¿no? Y minas, está bien. Y el hombre en el que quiere en minas, ¿sabe? Pero allá, ahí termina la cosa. Ahí termina el ajuste. ¿Sabe qué me tenía pensativa, Julio? Que todos estos cambios que se han hecho, el sucesor ha sido un viceministro. Y Juan Pablo nos mencionaba la semana pasada que precisamente el viceministro de Educación Superior está ahí pisándole el talón a Aurora está ahí pisándole el talón a Aurora. Entonces, se me preocupa un poco esa situación. En un escenario hipotético se cometiera deserror. En ese escenario hipotético, si se confirmara, si se confirmara. Sí, por allá, lo más remoto posible. Una cosa que no va a pasar. Ah, no, eso sí, es que el viceministro le está disparando desde el día cero. No, eso sí, eso es. Es que ella duerme con el enemigo. Y cumple con ínfulas de ministro. Y cumple con otra de las características necesarias para llegar ahora al ministerio. Y es haber estado con el presidente Pedro cuando era alcalde. Pero no, eso no es en todos los ministerios. Eso sí, hasta ahora, cero pollito de representación de los partidos políticos, ¿no? Bueno, pero ya, ya, suficiente, sí.